Yo también sentí mi vida Mi razón fue testigo de cómo el tiempo pasaba y nadie estaba aquí conmigo Mi estado de ánimo se volvió regresivo, tres mentiras, dos engaños, un desamor, cero amigos Todos sabemos que aquí el daño ya está hecho y que por culpa de esa gente yo me he sentido inservible Y os prometo que si entraseis en mi pecho, querrí salir corriendo y escapar lo antes posible Yo nunca fui el más guapete de mi clase, ni el más divertido, ni el más inteligente Pero sí que fui quien tuvo los huevos de levantarse y encararse al mundo aunque el mundo le viniese grande Ahora presumo de tener un privilegio, poder hacer lo que amo mientras siento que me sacia Y el mismo niño al que le hacían bullying en el colegio es el que hoy saca temas por los que le dan las gracias Tienes un sueño, echa cojones y persíguelo, que yo lo tuve y sé que estuve siempre haciendo lo posible por lograrlo Y aunque a veces sí sentí dolor, ahora existe gente que me tiene como un ídolo Ves como el tiempo lo pone todo en su sitio, aunque no seas capaz de verlo desde un inicio Yo tuve el valor para escaparme de este vaivén y aprendí a quererme yo antes de que lo hiciese nadie Hoy ando el vuelo, me cansé de ir caminando, despegué los pies del suelo y empecé a subir volando ¿Has visto abuelo? ¿Hasta dónde estoy llegando? Ojalá pudieses ver la de cosas que estoy logrando Pienso seguir aunque me desangren los codos, los que me conocen saben a qué me refiero Lo hago por mí, lo hago por ti, lo hago por todos, por los que creen en mí, por los que no creyeron Por los que están, por los que se fueron, por los que vendrán, por los que nunca volvieron Por los que me odian porque me hacen sentir pleno, por los que me apoyan porque saben lo que quiero Y yo quiero demostrarle a los demás que puedo ser feliz pero además La música me basta para volar donde no creía que podría llegar Y no pienso discutir con nadie más, ya tú no sabe bien dónde ha de estar Y yo sé bien cuál es mi lugar y te juro que de aquí no voy a marcharme Y yo sé bien cuál es mi lugar y lo juro no voy a marcharme No quiero marcharme, no pienso marcharme Yo sé bien cuál es mi lugar y yo sé bien cuál será el final Yo sé bien cuál es y no pienso marcharme Yo sé bien cuál es mi lugar y yo sé bien